¡Hola amigos! En este video va a ser un especial Halloween Vamos a aprovechar el escenario este Y bueno, este va a ser un video un poco especial Porque al fin del video van a tener que decidir dos videos Con una opción A y otro con una opción B Cuando termine este video van a poder elegir un camino Y si es erróneo van a tener que pisar de cero Así que bueno, les doy inicio a esta historia Bueno, estamos atrás de la plaza del tango Al lado de las vías del ferrocarril Y bueno, vamos a caminar por acá Tienen que ayudar con la opción a elegir Ahora van a decir si quieren la opción A Que hoy voy a ir para allá O la opción B para allá Te sigo